¡Suscríbete al canal! Por abandono de hogar Duraron tres años nomás Exacto ¿Y por qué tampoco? ¿Qué pasó? ¿Quién abandonó el hogar? Él Bueno, al principio fue por violencia Golpeaba o maltrataba psicológicamente Inresponsable Porque igual Se me desaparecía el caballero Seguía el día sábado El viernes Y aparecía a veces el día domingo O no aparecía Y si yo le llamaba la atención Se me enojaba Lo viví esos tres años A veces también En la parte económica Vivíamos con 100 mil pesos De la renta que daba él Para cocinar Mantenerme Y pagar las cuentas Apenas los dividendos Salían arriba de 80 mil pesos Y me quedaba con 20 mil pesos Para mantenerme en comida Me humillaba Porque no tenía trabajo En ese momento No me dejaba trabajar Tuve dos Por las agresiones que tuve con él De donde me pegaba Pero tiene dudas que me daba Perdí mis dos bebés En gestación Igual lo perdoné Igual me hice culpa Me culpé yo Por todos los actos que hacía Pero no era la culpable Era él Él No asumía Sus errores De ahí después Yo Decidí Como No Solamente no era tanto él El hecho de La familia también me atacaba Por parte de él Que como no podía tener familia Era Yo la culpable Sabía que yo No podía tener Tenía un problema Me humillaban Llegó un momento Que lo sentamos Cara a cara Le dije ¿Sabes? ¿Sabes? Voy a ¿Cómo se llama? Mejor que los separemos Me dijo No Voy a cambiar Me voy a calmar Me voy a calmar Sigamos juntos Esto yo no lo quise Decir Pedir ayuda Aparte A mi familia A mis papás Comentarlo Siempre Lo oculté De ahí Decidimos Hicimos los tratamientos Con Me hice Los exámenes Y Logré Gestar Nació mi hija ¿Ya tiene su hija hoy? Ahora tiene 17 años y medio Pensé que Iba a hacer un cambio Pero fue igual La violencia Igual La vivimos ¿La decisión de irse La tomó él? Sí Porque Igual Él tenía Era Tenía una pareja Con la tía Eran Tuvo un hijo Nació Yo me entero Que Ese primo Que Él tenía Era hijo De él Con la tía Que ¿Con su propia tía? Con la tía Hermana de su mamá ¿De su papá? Papá ¿Puedo? Sí Primero que nada Todo lo que queda de decir Es mentira Punto uno Yo trabajaba En una empresa ¿Qué se llama? ¿Cierto? Donde ganaba bien No tenía ningún problema Por ende Logré comprar una casa Siendo soltero Luego me casé ¿Qué se yo? Duramos tres años De casados Y seis años De pololeo ¿Ya? ¿Seis o dieciséis? Seis años de pololeo Seis años de pololeo ¿Alto tiempo? Antes de casarnos Por lo tanto Lo que ella dice De violencia intrafamiliar De mi parte Fue al contrario Ella me agredía Físicamente Tirándome un celular En la cara Que eso siempre Lo ha omitido Yo después de eso Tenía que estar En el patio Con una bolsa de hielo Para que no se me echara La cara Y ella siempre lo veía Siempre lo hacía La violencia De familia Que ella me acusó Que fue a contratar lesiones Fue producto De que ella Se me abalanzó A golpearme Y yo le sujeté Los brazos Porque como ella Es blanquita Quedaron mis manos Quedaron mis manos Marcadas Una vez Yo durmiendo En la pieza Prácticamente de la niña Porque ya no podía Soportar la violencia Fue a mi pieza Y con un palo Me quiso pegar Y con la misma Cobertor La tapé Y la llevé A la pieza La cerré Y por supuesto De ahí después Yo ya me fui Porque dije Una vez Esta señora Me mata Siendo así Me fui a la casa De mi tía Y efectivamente Tengo un hijo Con mi tía Pero yo le Le cedí mi apellido No es un hijo legal ¿No es un hijo biológico? Biológico no Es adoptivo Y ese hijo Como dice ella Tiene 22 años Actualmente Y yo lo reconocí Antes de casarme Y ella Sabía la situación De cómo Y por qué Yo lo reconocí Al niño Y luego de eso Esto ha sido Como el caballo O sea usted niega Todos los hechos Que la señora narró Usted no la golpeó Usted no la vulneró Las pérdidas De los embarazos No fueron resultado De los golpes Nada Y lo del hijo Con su tía Usted dice que ese hecho Ella lo conocía Que es anterior A su matrimonio Y fue un acto Por el cual usted Solo reconoce A este hijo Como hijo suyo Legal Sin que sea hijo Biológico suyo Efectivamente ¿Y por qué Ella inventaría Tanta cosa? Tiene problemas ¿Qué problemas? Problemas psicológicos Porque ahora mismo Dice ¿Usted no se sorprende De escuchar este relato De ella? Me sorprende mucho ¿No lo había escuchado Antes? Ahora no Así como lo dice Ahora no ¿Nunca antes Ella había dicho Estas cosas? No Sinceramente Por eso yo Como que miraba A todos lados Porque me sorprende De la manera Que como me juzga De que yo soy La persona más mala De este planeta Resulta que ella Perdió las guaguas Porque tenía problemas A la tiroides Después de haberse Hecho el examen A la tiroides Se arrojó Que ella no podía Tener familia Por ese producto Se empezó a hacer El tratamiento Y quedó embarazada Y no era producto Que yo le pegaba Al contrario Cuando nació mi hija Yo soy el hombre Más feliz Siempre cumplió Con mi hija En todo sentido Mi hija me llama Y yo estoy Siempre con ella Desde que nació Entonces ¿Cómo se llama? Puedo decir De que Soy un padre presente Por lo tanto Si estoy aquí Dando la cara Es porque me interesa La salud mental De mi hija incluso ¿Por qué? ¿Qué te pasa con su hija? Ahora último Tuve un problema Con ella Ahí está el comporéndum Se tiene que presentar Ahora el 14 de octubre Porque ella la agredió Y mi hija me llamó Llorando Porque Papá ven a buscarme Porque mi mamá Me está pegando ¿Pero por qué fue? Y fui a buscarla ¿Por qué fue? ¿Por qué terminó Pegándole a su hija? La niña me empezó a pegar La niña me agredió Primero Me culpo Yo sí Le di un chachazo Le di dos palmazos En el poto Porque como se agachó Quedó a la vista El trasero Dos palmazos Y fue porque Ella quería salir A una fiesta Le expliqué Por qué no le daba permiso Vivimos en Puente Alto Y ella quería ir A San Bernardo A un lugar que Es muy lejano Para nosotros No tengo vehículo Y le explicaba Que venía saliendo Ahí también sale Viene saliendo del COVID Que no se podía juntar Todavía con las compañeras Explicando la situación No puede salir No sé cuántos no Le dije Y ella se abalanzó A mí Estaba en la cocina En ese momento Agrediéndome Empujándome Si usted la viera Como Es gordita Mi Lola Tiene fuerza Y amenazándome Si no me das permiso Voy a llamar a mi papá Hija Ándate a la pieza Tranquila Tranquilízate Ándate a la pieza Le dije Le paraban Si igual las cosas ¿Con quién está la niña hoy? Conmigo Se fue con él Y él no la puede tener Porque lo determinó El juez en su momento Cuando fuimos A contratar lesiones Carabineros se la llevó A ella a contratar lesiones Y a mí me mandaron ¿A contratar lesiones? Sí O sea fue más que Un colpazo En el trasero Fue más que eso entonces Entonces Carabineros Se la llevó A contratar lesiones Y a mí me mandaron A la comisaría A esperar Y dentro de eso Carabineros Llamó al juez Y el juez Determinó Que se fuera conmigo La niña Hasta el día de hoy Quiero aclarar otro punto Ella dentro De todas las supuestas Yo soy el agresor Ella también Tiene Una agresión física A la mamá De ella Entonces Y dicen que yo soy el violento Sí claro Que es otra cosa Pero ¿Qué fue lo que pasó Con su mamá? Mis hermanos Me demandaron Por agresión Porque le Dice que agredí A mi mamá Y era para sacarme De la casa Y lamentablemente Mi mamá Ahora está sola Nadie la cuida La nana Sabe todo esto Ella también Ha sido testigo Y fueron mis cuñadas Porque pensando Que yo me iba a quedar Con el departamento Es una locura Tengo el teléfono Para que llamen A mi mamá Pero no No fue así Y el asunto De tu El primo A mi me lo presentaron Como primo Los casamos Con la mentalidad Que era tu primo No era Cuando me llegó Ya estábamos casados Y nació la ganancia Cuando me llega Un papel Que era Que era Lo estaba Pasando por carga Ahí empecé A dudar Ahí yo te expliqué ¿Qué pasa Con ese niño? Yo te conocí Sin hijo Sin familia Estaba Estaba Tergiversando La Sin familia Y el asunto De mi hija Era fue Todo esto Me arrepiento Mucho Por haberle Dado el chachazo Pero fue Por el asunto Aquí Y no le quería Dar permiso Porque todavía Estamos recién Saliendo De una pandemia Ella estaba Enferma Todavía no se podía Juntar Y él De mi Fuera una Una persona Como Apaciguó el asunto Fuiste peor Llamé tres veces A carabineros Al plan cuadrante Que tenemos En la villa No llegaban No sé Si llegaron Por mí O llegaron Por ti Y no sé Si le contaste Estuvo a los carabineros Hiciste pasar Que erais familiar De tanto ¿De quién? Yo pienso eso Porque el teniente Que hablé Fue más agradecido Con el carabinero El cabo Que me atendió El cabo me dijo Otra cosa ¿Puedo? Si por supuesto Mira Lo que tú me estás diciendo Yo no No tengo ni idea Yo soy tan humano Como cualquier persona Que no tengo ninguna Ningún vínculo con nadie Para poder decir Lo que tú estás diciendo Resulta que yo Yo llamé a carabineros Porque mi hija pidió Que lo llamara Porque tú no la dejas salir Pero que tú no escuchas Las cosas Las situaciones En un momento Lo siento Pero yo estaba Yo estaba Te da lo mismo Defendiendo los intereses De mi hija Tú eres el papá Yo puedo poner las órdenes El apaciguar Los permisos Mira lo que sí La educación Todo Pero tú le das De menos educarla Tú no sabes Dónde se vaya a meter Hay que cuidarla Que no se los vaya De las manos Si te riesgo Es fácil para ti Siempre consigues Las cosas Las dejaste de un año De un año De un año De un año La he cuidado yo Y todas las demandas Que he hecho Es para que paguen Las pensiones Y si no fuera Por las denuncias Que tengo que hacer Tú no pagás nada Fueron seis meses Seis meses Si te preocuparas De tu hija Toda está la plata Ahí pagada Sí ¿Y por qué fue? Y los dividendos también ¿Y por qué? Los dividendos ¿Por qué? Hay una liquidación Del tribunal Donde se concluye Que usted debe 21.900.000 pesos Eso fue Cuando recién me demandó Por pensión de alimentos Se determinó el juez Que yo tenía que pagar 190.000 pesos Donde estaba incluido El dividendo Y la pensión de alimentos No No estaba incluido Y así lo hice Y resulta que Después de un tiempo Yo quedé sin trabajo Pero aún así Seguía dando Los 190.000 pesos Y el error mío Fue no ¿Cómo se llama? No Reajustar La cuenta Al chula Reajustar La deuda Por ende Se empezó A subir La cantidad De Del Del monto Que tengo ahí Pero yo siempre Di los 190.000 pesos Como corresponde Y pagaba dividendos además Y además tenía Como carga Mi hija No pagaste los dividendos Ahí están Todos los vouchers Pagados No pagaste ¿Por qué ya Las citaciones a la casa? Porque tú no pagabas Porque después No pagabas Ahí están los dividendos Porque después Yo tuve que pagar Dos dividendos Del 2016 Yo no pagué más Porque no tenía Trabajo fijo No estaba estable El último trabajo Del 2016 Era un trabajo Donde trabajaste Tú también Lamentablemente El destino Se encargó De juntarnos igual Llegué a trabajar Ahí mismo Fue como de película Y lamentablemente También Uno de los jefes Era tu primo Que me hizo la guerra Mi primo se fue Antes que tú llegaras Tu primo Me llamaba por teléfono Todos los días Con una persona Ahí Que era jefe Que me molestaban Duré un año En ese trabajo Y ahí después Salí El tema De los dividendos Es que se gastaba Por ejemplo Esos vouchers Que ella tiene Los pagaba Con la pensión De alimentos Que yo Yo daba Sí Yo pagaba Claro Porque pagaba El dividendo Y más encima La pensión Así es que Creo que ¿Quién vive En esa casa? Yo con la niña Juez Y actualmente Yo me quedé En esa casa Señora Carmen Gloria Pero igual Varias veces Me echó de esa casa Me tiró los bolsos Hacia afuera Por favor Que una vez La última Una vez Me tiró los bolsos Afuera Y me fui Donde mis papás Ve que la cartera Y la partida A San Bernardo Que vivís Mis papás Y mi mamá Me dijo No tienes que salir De ahí Tú no tienes Que estar ahí ¿Puedo decir algo? Argumentar Pasa que Después que yo Me fui de la casa Yo no pude Entrar más a la casa Porque ¿Cómo se llama? Por orden del juez Durante tres meses O sea Usted no se fue Voluntariamente a la casa Lo sacó a un tribunal Por violencia transfamiliar ¿Y por qué fue? Por lo que contaba Esta persona La señora La madre de su hijo Sí La señora Entonces ¿Qué hice yo? Nunca más fui a la casa Por lo mismo Para evitar ese problema Tenía prohibición De acercarse caballo Sí Prohibición Por supuesto Pero yo nunca la eché De la casa Como ella lo dice Nunca la eché De la casa Ella se fue sola Y tuvo la casa Botada durante cinco años Mentira La casa Siempre vivimos ahí Con mi hija Vivía un perro con un gato Entonces Y la casa estaba botada Así fue ¿Estás vigilándome? ¿Cuánto tiempo viviste En la casa de tu mamá? ¿Estás vigilándome? No Estoy diciendo solamente la verdad Una cosa Es ir a hacerle las cosas A mi mamá Porque mi mamá Tiene su edad No Y la madre También es testigo de eso Ya Que la También es Ay Disculpe Ha sido testigo de eso Que mi mamá Tiene una edad Una etapa ya Que Hay que estarla cuidando Pero no para golpearla Ah Sí Ese día también llegó Con eso Le dijo a los carabineros No La situación es distinta Mi hermano Me Calumniaron Esa vez No lo sé No creo que sea así Sabe muy bien Todo eso Mi hija sabe Y lo hemos vivido No creo que sea así Porque ya tienes Tres 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 Cosas de De violencia Transfamiliar La mía La de la Y la de tu mamá Lamentablemente Pero Así como ustedes Protegen su nombre Sería bueno que también Respetaran la protección Del nombre de su hija Exacto Ya que es menor de edad Tiene siete años aún Sí Se lo Olvida Vamos a pedir a nuestra psicóloga Marisol Sagredo Que se suma a la conversación Definitivamente Uno los escucha Y claro Por empatía femenina Por sororidad Uno tiende a escuchar más a la señora Sin embargo Hay cosas en el relato de ella Que me preocupan No es primera vez Que se ve enfrentada A supuestos relatos de violencia Pero Es la primera vez Según el caballero Que la víctima es ella Y según los antecedentes Que puedo revisar acá Efectivamente Se condice con eso Ella tuvo actos De violentos En contra de su madre Por el cual Tiene una denuncia Y una orden de alejamiento Y tuvo No una vez Sino que varias veces Ordenes de alejamiento Tuvo un acto En contra de su hija Que también tiene Una orden de alejamiento Y también está Bajo una medida de protección La hija Y según El relato De quien fuera su marido También en contra de él Es difícil Yo hablé con ambos Y hablé con la hija En cuestión Y también hablé Con los periodistas Que estaban encargados Del caso Porque suena Súper extraño Como las dos verdades Son tan tan Fuerte Y diferente Yo creo que acá Hay que irse a la base Primero Su hija tiene Bastante clara Cuál es la situación Acá Pero yo te quiero Llevar al origen Carmen Gloria ¿Cómo es posible ¿Cómo es posible Que después de seis Casi siete años De pololeo Se casen Si es que había Este nivel de maltrato? ¿Cómo es que nadie Dijo nada? ¿Cómo es que Uno no se lo cuestionara? Porque ninguno De los dos dice Que hasta ese minuto Hubo maltrato ¿Hubo o no hubo? No ¿No te parece raro? Rarísimo Y ahí es cuando Uno se pone Es un periodo largo No es un periodo corto Con un periodo corto Se puede contener Y puede haber Una falsa ilusión De que hay una tranquilidad Y después se desencadene La violencia Pero en seis años Hubiera habido algo Alguna historia Que contemos Claro Uno podría decir Ya puede ser El círculo de la violencia La etapa luna de miel Pero no hay nada de eso Entonces ahí uno Tiene que empezar a ver ¿Qué es lo que pasó Cuando se empieza a hablar Del tema Del maltrato Y aquí nos encontramos Con un hecho Súper interesante Y es que Intentaron ser papás Lograron Tener dos embarazos Y en estos dos embarazos Empezaron a pasar Cosas dolorosas Hubo pérdidas Hubo discusiones En donde En donde Por un lado Se dice que hubo maltrato Por otro lado no Y en donde Vemos que Bianca Siente Que el mundo La empieza a agredir Que la familia De Ramiro Dice Tú No sirves Para ser mamá Tú nos engañaste Tú sientes Es que tu marido No se hace cargo De eso No te apoya No te ayuda Y se siente sola Frente al mundo 100% sola Siente que su marido No quiere ser papá Entonces que la maltrata Y que por eso Dice que pierde Los bebés Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ella empieza A ponerse una coraza Y empieza a poner Como meta y finalidad En su vida Ser mamá Y hace todo lo que sea Y hace todo lo que sea posible Para ser mamá Lo logra E incluso Me cuenta Que una amiga de ella Fue mamá De un niñito Con síndrome de Down Y ella le dice Si tú no lo quieres No importa Cambiemos la guagua Yo no me importa Porque yo quiero ser mamá Y ahí Hay un punto Importante De ahí en adelante La vida de Bianca Se transforma Y es Defenderse contra el mundo Hasta aquí Vamos bien ¿No es cierto? Y de esa forma De ahí en adelante Podemos ver Toda esta violencia Y este problema En que cada uno Tiene sus propias verdades Entonces Carmen Gloria Yo creo que Ese es el punto Va a ser En ese minuto Se sintió sola Que estaba peleando Contra el mundo Y de ahí en adelante Ella se aisló Con su hija Y el centro De tu vida Es tu hija Hasta el día de hoy Así que Ellos estuvieron Casados Se casaron En el año 2002 Estuvieron casados Hasta el año 2005 Empezaron a volar Más o menos En el 96 Si uno va 6 años atrás Entre el 2000 Entre el 96 Y hasta la actualidad No hay ninguna Denuncia suya Por violencia Intrafamiliar En contra de él Sin embargo Si hay Muchas Varias Acciones Tiene concordancia Con su relato De supuestos Maltratos De supuestas Agresiones Tanto en contra Suya Y uno entiende Que eso también Uno debiera Proteger a los hijos Juez Hubo Maltratos Durante Todo esto El último Fue hace 3 años atrás Que el caballero Como quedó Sin trabajo Quería que Le pasara Una herramienta Una herramienta Una sierra La sierra La he comprado Yo La compré Yo también Trabajo En la misma área Son mi herramienta Así como yo Hago ese sacrificio ¿Por qué no lo hace Él también? ¿Y cuál es el maltrato? El maltrato Porque como Le dije que no Y lamentablemente Estaba Siempre No En ese momento Estaba mi hija Mantenía la distancia No Nunca Mi hija me dijo Ven Mi papá Quiere pedirte algo No me di cuenta La distancia Que tenía Me aforró un combo Y está La denuncia No se sacó Ese documento Me pegó un combo Fuimos A fiscalía En parte Del combo Donde me hizo así Me caí Y en donde me caía Al suelo Me pegó unas patadas Y gran parte De las patadas Me las recibió Mi hija ¿Puedo? Y de ahí Yo me he mantenido Encerrada Ahora cuando va A la casa Sale la Con su bolso De los hechos Que narró él De los hechos Que contó él Que fueron Como harto detalle De las supuestas agresiones De usted hacia él ¿Reconoce alguna? Del celular Él me tenía firmada En la cama Pegándome Lo más cerca Del mueble Que estaba Estaba La cómoda Y el celular Para que me soltara Y donde agarré El celular Se lo di en la cara Para que me soltara Y ahí salía Arrancando el patio ¿Y el episodio Que cuenta en la cama Cuando usted llega Con un palo? Eso no No sé cuándo Fue Justo se tiene Mala memoria Yo no sé eso ¿Puedo argumentar Sobre lo que ella dice? Que yo le pegué La patie Cuando estaba con mi hija Yo fui a buscar a mi hija Para la visita Y empezamos a conversar Y me dice Oye, págame la pensión De alimento Que es la cuestión Y la cuestión Y resulta que yo le dije ¿Por qué necesitas plata? Mira Dentro de la semana Voy a poder pagar La pensión Porque yo trabajo En forma independiente Ahora prácticamente Y Tuve la mala suerte De decirle ¿Y por qué no buscas trabajo? Y se ofendió tanto Que se malabalanzó Como se lo dije a usted En su momento La tomé de los brazos Y la empujé Y por ende se cayó Y cuando ella se cayó Se levantó Y ella me pegó un combo Incluso me mordió Yo fui a contar Las lesiones también A una posta Allá en Maipú Donde yo vivo Y fuimos Al comparendo Donde yo asistí Y ella no fue Y resulta que después La dejaron nula La situación Porque como ella No apareció Quedó en nada Dijo Ya aquí cerramos el caso Y ya váyase para la casa Y ya Está el papel ahí Así fue Y en ese momento Justo salió la mamá Porque ella gritaba Como loca Salieron mis vecinos Y la mamá Dijo ¿Y qué pasó? Y le dije ¿Sabe que se ofendió tanto? Porque le dije Que buscara un trabajo Y la mamá afirmó Con la cabeza Diciendo así Como que tengo razón De que ella busque un trabajo Porque ella no trabaja Desde hace mucho tiempo Es justo Mi mamá Tiene tanta confianza contigo Bien ¿Sabes lo que pasa? Es que Quizás tú no lo ves Porque estás defendiéndote Porque te sientes agredida Efectivamente te sientes agredida Eso no está No está en discusión Yo lo sé Lo conversé contigo Y lo tengo Claro que hay dolor Pero te quedaste pegada En una situación En la que nunca saliste Han pasado 17 años Exacto Y tú sigues hablando De lo mismo Sigues teniendo a tu hija Como si fuera Una niña chica Sin posibilidad de pensar De crear Tú misma No aceptas Lo que ella tiene pensado Estudiar Y tu hija necesita Una mamá Y no estar entre medio Del papá y la mamá Intentando Que no se peleen Ella lo único Que quiere para ti Es que tú tengas Tu propia vida Que dejes de vivir A través de ella Y lo está pasando mal Porque estás pegada En el dolor Que constituyó Exactamente el hecho Cuando tú Quisiste ser mamá Y pudiste tenerla Ya pasó Has sido una buena mamá Has tenido tus problemas Has sido una buena mamá Pero ahora te toca A ti vivir Buscar tu camino Un amor Una familia Estudios Trabajo Pero no lo has hecho Lo he hecho ¿Sabes? Lo hice Dentro de eso Como te digo Como Yo Decidí Estar en un estado De confort Tranquila No salir ya No depender De En el sentido Trabajar Él Si Él la viene a buscar Yo me mantengo En la casa Adentro Escondida Porque sé Las reacciones Que puede tener Que pueden Que pueden Que pueden Pueden Los dos No Asúmalo Si acá hay descontrol Hay descontrol de los dos Si Aquí no estamos Pero De los antecedentes que hay acá De la historia que yo escucho Yo podría inferir que aquí no hay Una víctima y un victimario Si Aquí hay descontrol De parte De los dos Porque si uno de los dos No le gustara Esta relación En la que ustedes están Involucrados hace Veinte años ya Si alguno de los dos No quisiera más esto Alguien terminaría con esto Alguien diría No más Basta Pero siguen Vinculándose Siguen hablando Desde Es que yo hice esto Porque ella hizo esto Yo respondí lo que él empezó Lo que ella empezó Lo que él dijo Lo que ella dijo Pero finalmente Siguen vinculándose Siguen relacionándose Sin percatarse Lo que está diciendo Marisol Ahora Que es lo que va a ser más grave El daño Que significa Para la hija Que está exactamente en el medio No bastó que se separaran No bastó que se denunciaran No bastó que terminaran en tribunales No bastó que le retuvieran Dos veces Tras veces El 10% al caballero Para pagar la deuda No ha bastado nada Porque ya están acostumbrados A seguir relacionándose Desde la discusión Desde la pelea Desde la agresión Si alguno de los dos Efectivamente Como dice usted No quisiera agredir No agrede Si alguno de ustedes dos No quisiera seguir discutiendo No discute Es muy difícil Terminar involucrado En una pelea De mechoneos Combos Y todo lo demás Si una de las dos partes Entiende Y se retira ¿Eso lo he tomado yo? No ha pasado Porque según su propio relato Usted sigue contando Hechos de hasta ahora Ese día Ese día que pasó El suceso con mi hija En el mismo pasaje Porque los vecinos Tienen que enterarse De las cosas Él gritando Me ha robado mi casa Yo no le he robado la casa Es la casa dentro Dentro del matrimonio Es la casa La vivienda La casa de protección De mi hija Él no puede faltarme El respeto ¿Puedo hablar yo? ¿Por qué lo hace? Yo jamás grité Simplemente Llegó el carabinero Y quedó todo ahí Ella está hablando De cosas que No sé Pues se las pasa por la cabeza Y le hace verdad En mi toma En esta mujer Ya me tiene Sabe que Todo lo que he escuchado Me sorprende tanto Soy el tipo más malo De la vida Le he dado La pensión de alimento A mi hija Todos los meses Sagradamente Le doy casa Le doy alimento Le compro sus cosas Y soy el tipo más malo Como ella lo menciona Yo soy capaz De vender Un pulmón Un algo Para mi hija Y ella Por ejemplo En este caso Vive de la pensión De mi hija Vive ella Y yo soy el tipo malo Yo no sé cómo De dónde saca eso Usted no trabaja Ahora no estoy trabajando No hay Yo trabajo en el área De construcción ¿Desde cuándo No trabaja? Ahora mismo La misma casa La compré siendo soltero Y fuera un tipo malo No tendría casa ¿Desde cuándo Que no estoy trabajando? Desde el 2016 Contrato Pero estoy trabajando Siendo pololito Hago Instalaciones eléctricas Todo lo que venga Arreglo Reparaciones Lo hago Montaje Así hemos vivido Y cuando Empezo Si esta señora Es tan agresiva Están insolente Con usted O tan buena Para buscar peleas ¿Por qué Sigue yendo O seguía yendo A la casa A tratar de hablar con ella? Voy a buscar ¿Para qué sería Increpándola personalmente? Voy a buscar a mi hija Ya no Porque su hija ya no vive ahí ¿Para qué lo hacía? ¿Por qué no se entendía Atrás del tribunal Si supuestamente Usted es una persona tranquila Y la violenta Y la violenta es ella? Mire Lo que pasa Es que yo tengo En el tribunal Le dice que yo tengo Que ir a buscar a mi hija Ir a buscarla Y ir a dejarla A la casa Eso se puede modificar En el tribunal también Ya perfecto Pero yo por la comodidad De mi hija Voy a buscarla Y yo me quedo en la reja ¿Usted cree que es cómodo Para su hija Ver las discusiones En las que ustedes Frascan a De frente a ella? Lo que pasa Yo no entro a la casa Ni siquiera Da lo mismo Si entra o no entra Cada vez que va Se producen discusiones Es que la última discusión Que supuestamente fue Fue cuando yo fui A buscar a mi hija Cuando me llamó Por el problema Que tuvieron Y anteriormente a eso Yo no he tenido De mayor problema Si yo llego aquí Y la llamo O le mando un whatsapp Mi hija estoy en la reja Y la niña sale Con el bolsón Y nos vamos Y no tengo mayor relación Si yo Si yo le dijera Que tengo una relación El decirle hola Ya es suficiente Porque yo no tengo Mayor comunicación con ella Porque para qué Yo no necesito Comunicación con ella Y todas estas discusiones Que narran Cómo ocurrieron Si es que no hay comunicación Por lo mismo Porque ella Cuando Como le digo Cuando fui a contratar lesiones Esa es una Caballero Las que hay hacia atrás Todas las que han relatado En esta audiencia Porque ella Es la que empieza A hacer sus problemas Yo no sé Qué pasa A lo mejor Como le digo Yo soy el malo En todo sentido De la película Porque se manda Uno lagrimones Y queda Yo soy el malo Y no es así Si yo fuera malo Me hubiera desaparecido De la faz de la tierra Y por último La casa Que se pierda Es bien raro No le parece a usted Que si el caballero Fuera tan terrible Como usted cuenta ¿Por qué su hija Optó por ir a vivir con él? ¿Y no quiere vivir con usted? Lamentablemente No sé He buscado Piense algo He buscado ¿Por qué? Porque a veces Si yo no le doy una cosa Artiro lo busca a él O sea Hay un padre presente Entonces Muy presente Cuando le El interés ¿Su hija es una interesada? Pienso que sí Y solo por interés Busca al padre Exacto Señora Sáquese la venda De los ojos Deje de mentirse A sí misma Yo me mato Por mi hija Si la niña Cuando se siente problema O cuando se siente Complicada O en conflicto Con usted Recurre al caballero Es porque lo siente Cerca No hay otra explicación Bianca Yo hablé con tu hija Y ella Es lo suficientemente inteligente Han hecho un buen trabajo Con su hija Para decirme Los pros y contras De cada uno de ustedes Decir que el papá Fue buen papá Que no pagaba pensión siempre Porque no tenía trabajo Pero que era un papá presente Y es buen papá Y que tú eras Una súper buena mamá Pero que tenías Dificultades Con ciertos Problemas Que tenías Y que cada vez Que aparecía un problema En otra índole Aparecía la imagen De su papá Me dijo que No tenía mayor relación Pero siempre que había Un conflicto Bianca Sacaba a relucir El tema de Ramiro Y yo creo que Ese es el problema Se quedó pegada En la situación De que no me quisieron No me cuidaron No hicieron Lo que deberían haber hecho Conmigo Y por eso yo no los perdono Y de aquí hasta el final De mis días Voy a pelear por eso Y eso no hace bien A su hija Sí Su hija quiere que estés bien Correcto Tu hija Lo único que quiere Es que estés bien Que seas una mujer Desarrollada Y te ve sufriendo Y ella sufre por ti Pero en este minuto Para ella es mucho más sano Estar con el papá Porque no tiene que verse Involucrada En todos los temas Que a ti Que a ti te interfieren Para estar viva Y para hacer tus cosas Día a día Debo también suponer De ahí Que la niña Viviendo con el padre No está recibiendo Constantemente Información negativa Respecto a la madre Pero a la inversa sí Viviendo con la madre Aparentemente Sí recibe mucha Información negativa Respecto al padre Sí Y ella Que ya creció Puede alejarse de esto Y analizar En perspectiva Y ponderadamente Tanto al padre Como a la madre Lo hace de manera Muy sana Y muy madura A mí me llamó Mucho la atención La madurez Que tiene su hija En todo sentido Para hablar Desde las carreras Desde lo que es Una familia El amor La amistad Está muy bien educada Muy bien criada Entonces tienen que Escucharla más Ella es más sabia Que los dos En muchos aspectos Le puedo argumentar Yo No sé Mi relación Con mi hija Es muy buena Y yo provengo De una familia Donde no había Conflictos familiares Me crié con mi abuela Y con mi tía Que es la mamá Del niño Que yo adopté En cambio Cuando yo pololeaba Con ella Entre los papás Viene Puro problema Entonces Ella parece que Se casó conmigo Y llevó los problemas Que parece que Para ser felices Hay que pelear Entonces Y no me quiero poner En la víctima Entonces cuando ella peleaba Yo me iba para el lado Iba a la pieza Ya después De la pieza Salía al patio Y ahí iba al patio A dar jugo Después Problema Entonces Mi vida Para ser más sana Mejor me voy Y asumo Todo lo que pasa ahí Pero mi hija No quiero que viva En un ambiente O crezca en un ambiente De problemas Y lo que está diciendo usted ¿Qué problemas Tenías con mi papá? Chuuu Te lo cuento Todas las veces Que tu papá Y tu mamá Peleaban entre ambos Y después llegaste tú ¿Qué problemas Tenías con mi papá? De todo ¿Qué tenía con mi papá? Todo Si tú no faltas Mi papá aporta Dame la ayuda Ha sido un abuelo presente Sí, presente Estaba hablando de problemas Entre sus papás Entre ellos No con ellos Sí No Es que ella creció En un ambiente De conflicto Los problemas familiares Que dice ella Que teníamos problemas Familiares con mi papá No Que sus papás Tenían problemas Entre ellos Exacto No con ustedes No Los problemas familiares Pues sí Pero mis papás Son excelentes Llevan años casados Un ejemplo Me imagino El ejemplito que te dio Por eso eres peleadora Mira Mira Sí Ahí Ahí Tómenlo O déjelo señora Lo que nos está diciendo Marisol Es tremendamente importante Su hija Tiene la suficiente madurez Para que usted Deje de pensar Como lo insinuó Hace un rato Cuando empezamos Esta conversación Que está siendo manipulada Por el padre O que el padre Está sembrando en ella Ideas Su hija está sacando Conclusiones Solas Ella Si usted quiere mejorar La relación con su hija Cambia de actitud Frente a la vida Y frente a la relación Que está teniendo Con su ex pareja Padre de su hija Porque si usted Insiste En revivir O en vivir actualmente Con emociones Que pasaron Hace casi 20 años atrás Lo único que hace Es apartar A su hija Es que el conflicto Ha sido eso Haber pedido El 10% La deuda La grande deuda Me parece sospechoso A lo menos Eso podrá decirnos Algo al respecto Que hemos conversado 20 minutos Media hora Y usted resulta Que cuando se le fueron Cayendo los antecedentes Ahora dice No, el conflicto Es por el 10% En media hora Ni se había acordado Ni usted Ni él Es que antes Vivíamos tranquilos Si antes No lo había perdido Ese 10% Ya se retuvo Se aportó En su cuenta Ya lo tiene usted Él ni siquiera Ha nombrado Que le moleste Entonces no entiendo Por qué lo saca A colación Ahora Más bien me parece Seguir pegada En el tema Retomar la discusión Seguir discutiendo No tiene sentido ¿Algo más que negar? Solo decirte Bianca Si quieres ser más feliz Tienes que hacer cambios Como estamos Después de 17 años Cambios no van a venir Tienes que hacer cambios Desde adentro Para ser más feliz Y ser más feliz tú No a través de tu hija Entonces es importante Que tú decidas Vas a hacer cambios Sí, bien claro Y Ramiro Aléjate Tienes que estar Para tu hija Pero alejado Para que ella Pueda vivir su proceso Porque cualquier interferencia Aunque sea chiquitita tuya Ella la va a interpretar De una manera gigantesca Y no es porque esté mintiendo Es porque ella lo ve así realmente De esa manera Va a ser más sana Perfecto Muchas gracias Efectivamente Hay o hubo Una deuda Por pensión de alimento Por 21 millones y tanto Es verdad Que usted me trae Cientos de cientos de cientos De comprobantes De depósitos Sin embargo Si bien siempre ha pagado No siempre ha pagado El monto completo Que lo explicó Debido a la situación Laboral Que usted ha tenido O algunas laborales Que ha tenido Se entiende Y yo lo acepto Y lo comprendo Porque creo que Cuando un padre Efectivamente Está preocupado Por la pensión de alimento Está preocupado Por cumplir con la obligación Pero tiene dificultades económicas Uno ve esto Ve que constantemente Si no pueden pagar el total Siguen pagando Siguen abonando Siguen aportando Y así ha sido En su caso Y esta suma Se rebajó Que ya no la trae actualizada Esta suma Debiera haberse rebajado Con las retenciones De los retiros De los fondos De administración De AFP No está la suma completa O no está actualizada Al día de hoy Respecto a la propiedad Tal como usted indicó Es una propiedad Que se adquirió Antes del matrimonio Ustedes se casaron En el año 2002 Y esta propiedad Fue adquirida En el año 2000 A nombre De este caballero No sé Si ustedes están casados En sociedad conyugal O con separación de bienes Además En sociedad conyugal Los bienes adquiridos Antes del matrimonio Ingresan en forma temporal A la sociedad conyugal Y una vez terminado El matrimonio Los recupera El cónyuge Que nos aportó O sea Esto es un bien Que no es un bien De la sociedad conyugal Sino que es un bien De propiedad exclusiva De don Luis De don Ramiro Perdón Si ustedes quieren El divorcio Hoy en día Es necesario Y obligatorio Fijar Pensión de alimento En relación directa Y regular Respecto a la hija En común Que es menor de edad Y esta hija Tiene el cuidado provisorio Por una medida De protección O el padre No usted Entonces usted La que tendría Que ofrecer Una pensión de alimento En favor de su hija En este momento Podría dar 50 No puedo más Mientras que encuentre Un trabajo estable Y una pega Acepto Acepto Sí ¿Va a mantener El cuidado personal Usted caballero? Sí Ustedes tienen Una audiencia Pendiente Por medida de protección En favor de su hija Sí ¿La relación directa Y regular A coordinar libremente Entre ustedes Con la intervención De la niña? Sí ¿O quiere fijar Algún régimen? Que decida la niña ¿Y en sociedad conyugal No tienen ningún bien Además de esta propiedad Que es bien propio? No Una pura propiedad O sea No hay nada Que liquidar La idea era Es Dejar esa propiedad A la Es nuestra hija Por eso trabajamos Si el caballero fallecerá Y está divorciado usted La heredera Es la hija Los padres No tienen ninguna obligación De dejarle cosas A los hijos Es un proceso voluntario Y uno deja A sus herederos Lo que uno tenga Al minuto del fallecimiento Lamentablemente Va a tener Problemas Con el otro niño Sí No es que vaya a tener Problemas Y tampoco es lamentable Si él reconoce Un hijo Todos los hijos Tienen los mismos derechos Ante la herencia De sus padres Sean adoptivos O sean hijos Biológicos De quien haya fallecido Así debe ser Y así es Desde finales De los 90 Se estableció Que todos los hijos Tienen igualdad De derechos Frente a la ley Sí Pero nosotros Habíamos decidido Antes de casarnos Eso no puede Vulnerar la ley No existe en Chile Que los hijos Naturales O los hijos Como se llamaban antes Ilegítimos O legítimos O los hijos adoptados Tengan diferencia Alguna Frente a la ley Son todos los hijos Iguales Ante la ley Sí sé Eso no puede alterarse Por acuerdo Entre los padres Pero lamentablemente Perjudica a Natalia No perjudica Perjudica Es lo que corresponde En derechos Perjudica Si usted no entiende De divorcio Donde se establece Que el cuidado personal De la hija en común De ambos De 17 años Permanecerá en el padre Y que la madre Se compromete A pagar 50 mil O aportar 50 mil pesos mensuales En favor De los gastos De esta niña Y que la relación Directa y regular Se coordinará Libremente Entre los padres Y la niña No habiendo bienes En común En esta sociedad Conyugal No hay nada Que liquidar Ambos reconocen Haber cesado La vida en común Hace más de un año Exactamente 16 años Y que no la han Reanudado Durante todo este periodo ¿Es así? Sí ¿Está de acuerdo? Van a ser citados Entonces con nuestra producción Para firmar este acuerdo De divorcio Conforme lo establece La ley Para ser presentado Al tribunal de esta Biblia Y con esto Se rebañó la sesión